Estaba en una cabaña, allá en Córdoba, en Yasharí, de un amigo. Siempre nos da con mucho amor el lugar para parar, todo. Y como te dije antes, me levanto muy temprano, voy a la cortina y amanezco con el día. Me encanta para ordenar mis muñecos, están todos tirados, ¿entendés? Y mirando hacia un parque, arriba de lo que es la ventana, viste, que hay como una cementa, no sé, una parte así de... Hasta el techo. Aparece un ojo, hermoso, multicolores el iris, viste. Claro. Y la tía, vos la como... ¿Qué hace? Imagínate, mi cuerpo era más grande que ese ojo. Me chupa el ojo, me chupa el ojo, y me va metiendo, viste, te acordás, vos no es por tu edad que no lo viste nunca. ¿Te acordás el túnel del tiempo? No, no, no me acuerdo. No importa. Era en espiral, en blanco y negro, que vos entrabas y entrabas en el túnel del tiempo los tipos. Bueno, parecidos, pero en colores. Y me metían, el ojo me chupó, dejo de ver el ojo, y veo todo el espiral que me va llevando. ¿Qué veo del golpe en el medio del camino? Un arañón rojo gigante. Lo primero que pienso. Gigante, rojo, con soñosa. Chao, me va a morfar. Voy al aire. Mirá lo que hace la araña. A ver. Nadie me pena porque no es que yo manejaba. La araña es así. Se abren dos, paso, me mandan a la ciudad adentro, veo construcciones que yo no conocía que había adentro, verdes, edificios. Me sacan, me vuelven al estado sentado y estaba el ojo ahí vivo todavía. Tremendo. ¿No me escuchás? Sí, 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 te escucho, te escucho. No, tremendo, digo. Bueno, esperá. ¿Qué hago? Como todo humano. ¿Qué quiere hacer? Bueno, ahora voy a probar yo solo. Ah, está. Digo, bueno. Hago y digo. Quiero ir de vuelta, o sea, quiero... Bueno, me chupa el ojo de vuelta. Veo la araña esa. Hizo lo mismo. Me llevan y veo algunas cosas también así medio parque, cosas raras. Me sacan, ahí sí desaparece el ojo. Fui. No puedo creer. No puedo creer. Me mostraron cómo ellos pueden llevarte un lugar. A todavía no, con este caso. Y todo eso me quedó como experiencia. Claro. Y por eso que entiendo lo de Maya. Sabés que, Edgar, antes de que vos nombres a Maya, tenía pensado preguntarte qué es Maya para vos en tu vida. Pero antes de eso, cuando me nombrás lo del círculo y los túneles, ¿no? Hay un hombre de medicina que se llama Alejandro Corch, que él cuenta que a través de una búsqueda de visión que se hace en una tradición indígena, él lo llevan, los padres de él, él es hijo de desaparecidos y los padres de él han sido torturados. Y en una charla que tiene con el Sol en esa búsqueda de visión, él se mete en un túnel y viaja en el tiempo y él vive cómo fueron torturados fecha, día y hora los padres, ¿no? Y bueno, se me viene eso, que es el túnel del tiempo, ¿no? Es totalmente cierto, digamos. Te añado algo, que es muy... Nosotros, desde Villacrespo íbamos en auto mayormente, por la ruta, no sé si el 9, la que vas a Concordia, cruzas y saltó a la Aurora. Sí. Y ahí viene lo que mismo contás de este muchacho. De golpe, yo no manejaba, estaba atrás, sí manejaba, pero en ese momento no manejaba. Entramos en un tubo de luz, en un tubo igual. Así, viste, la ruta se transformó en un tubo sangosto y maya acostado. Y yo le digo a mi viejo, mira, vamos por un tubo, despreocupate. Claro, y yo iba como en una velocidad crucero, que después comprobamos que el gasto en Asta diferenciaba mucho de cuando está normal. Si ese tubo no estaba, íbamos por un tubo, ¿me entendés? Claro. Qué raro, no manejamos nada. Cosí, larga, es un tubo. No mato. No mato. Sí, no me parece suficiente. Pues áclito gió. Gracias.